Y no, para Adorno, largo envío por alto, se prepara y devuelve con golpes de cabeza Soleto, mira le va caldo para Riquelme, para Riquelme, los pone, los pone Riquelme, los pone Riquelme, no, afuera, 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 y no lo puede creer. Se le escapó al pelado, no se la cree, pero fíjate, y lo comentábamos en la primera opción, saca petróleo, Riquelme, todo lo aprovecha, cualquier balón que ronda el área, la lucha, y aunque sea de un despeje, de un pase su compañero, siempre está ahí, peligro constante. Te digo que esta, te va a acordar de ella, no te olvides.